Música Cómprate un vestido largo, muy blanco Y en el pelo ponte un velo de gul Que los pétalos que lluevan sean blancos Y que sean blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud Nuestro templo tendrá un techo guardado De estrellitas temblorosas, mi amor Y pondremos por testigo al mismo viento De la más bella herejía que será ante todos nuestra unión Y deja de llorar, no te das tiempo Ante el que dirán, eso no importa Vive orgullosa de ser mi esposa Aunque no jures ante un altar La otra exhibirá, ante la gente Un viejo papel, tan solo es eso Pero su cuerpo pasó en el arco Sin dejar huella sobre mi piel Es hora de enterrar por siempre tus temores Que nadie se interponga ahora entre los dos Tú estás por encima del bien y del mal De murmuraciones de tanta maldad Si solo estamos culpables de amar y amar Solo de amar y amar Nuestro templo tendrá un techo guardado De estrellitas temblorosas, mi amor Y pondremos por testigo al mismo viento De la más bella herejía que será ante todos nuestra unión Y deja de llorar, no te das tiempo Ante el que dirán, eso no importa Vive orgullosa de ser mi esposa Aunque no jures ante un altar La otra exhibirá, ante la gente Un viejo papel, tan solo es eso Pero su cuerpo pasó en el arco Sin dejar huella sobre mi piel Es hora de enterrar por siempre tus temores Que nadie se interponga ahora entre los dos Tú estás por encima del bien y del mal De murmuraciones de tanta maldad Si solo estamos culpables de amar y amar Solo de amar y amar Que nos critiquen, eso ya no importa Nuestro amor es fuerte Que nos critiquen, eso ya no importa Nuestro amor es fuerte Pero que sigan murando Hay que sigan criticando Y si lo que la gente diga Mami, me tienes sin cuidado Y que sigan hablando Que yo me quedo aquí Con son mayor Y como ven Con nuestro amor Nadie podrá Cada día crece más Este amor Que es tan puro y verdadero No lo podrán separar Con nuestro amor Nadie podrá Cada día crece más Pero que dímelo, 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 dímelo Hay grita que me amas Con nuestro amor Nadie podrá Cada día crece más Deja que critiquen Deja que murmuren Que a mí Me tienes sin cuidado Con nuestro amor Nadie podrá Cada día crece más Mami, tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Mami, que tú eres mi tesoro Mami, que tú eres mi tesoro Mami, que tú eres mi tesoro Mami, que tú eres mi tesoro